¡Hola, hola, buenas! Este es el nuevo vídeo de Amantes Literarias. Es Teresa, yo soy María. Y hoy os traemos el Grab Up de Julio. ¡Esperamos que os guste! El primer libro del que os hablo es El Caballero de los Siete Reinos, de George R. R. Martin. Es una historia que puede leerse de forma complementaria sobre la historia de Canción de Hielo y Fuego, o sea, Juego del Trono. Es un libro que se divide en tres partes, son tres historias, en verdad se venden de forma separada, pero hombre, la verdad que es de edición bolsillo, es así de pequeño y viene mejor comprarle más económico, así, con donde vienen las tres juntas. Cuenta las aventuras de Ege y de Ser Duncan el Alto. No os voy a desvelar sus identidades porque ya las conoceréis si le dais una oportunidad a la historia. Y nada, que a mí me ha encantado, me gusta mucho cómo escribe el autor, cómo describe todo el entorno y que os animo a leerlo. El primer libro del que os voy a hablaros es Agatha Christie, Sangre en la piscina. Es un libro, nunca había leído uno de Agatha Christie, pero me gustó mucho el asesinato de Neroria Express que vi la peli. Y eso es un libro con mucho salseo. John Christophe es hallado muerto en la piscina de los St. Cutting. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay mucha gente alrededor y no solamente hay una persona que puede estar involucrada, porque es que luego tienen todas cosas. La mujer, porque tienen muchos amantes. En Rita, que estaba al lado, es el amante de él. Verónica, que es la vecina, es el ex amante. Bueno. Hay aquí un show metido que es para telenovelas en plan de Televisa, por favor. Entonces, al final, o sea, yo era como, leía un capítulo y digo, ha sido este. Leía otro, ha sido este. Leía otro, hostia por nojo, ha sido este. Y al final, se descubre, no voy a decir quién ha sido, porque a mí me chocó. O sea, me sorprendió. Y los libros que me sorprenden así, pues, me encantan. Así que os lo recomiendo, leeré más de Agatha Christie. Lo bueno es que te hace dudar siempre. Siempre de todo. El siguiente libro del que os hablo es Amante consagrado de la hermandad de la Daga Negra. Ya os he comentado varias veces que estoy releyéndolo. Entonces, en cada grapado cae alguno, ¿vale? En este caso vemos a Fury. Él es un hermano de la hermandad, un vampiro. ¡Que sí, hermano, sí! ¡Ah! Mi hermano. Él es un vampiro que está condicionado a hacer una cosa determinada gracias a haber salvado a su otro hermano. Y ahora, pues, él tiene esta misión. ¿Qué pasa? Que él no quiere hacer lo que se le ha encomendado. Y Cormia, la hembra vampira, tampoco quiere hacerlo. Pero está obligado. ¡Venga, pígame la luz! ¡Ah, te lo pongo! Entonces, poco a poco, vemos cómo se desarrolla esa historia, cómo se ven obligados a hacer algo que los dos no quieren y cómo consiguen solucionarlo. Y nada, que os recomiendo mucho la saga de la hermandad, que me encanta. Y aquí, los protagonistas, ¿vale? El siguiente libro en el que voy a hablaros es de Laurie Foster, marcadas por el odio. Lo compré barato y luego me enteré, y también me dijo Teresa, que es el segundo de una saga. Entonces me quedé como, bueno, pues voy a empezar a leerlo. Porque trata de otros personajes que son distintos al primer libro, aunque sale en el primero también. Nos narra la historia de Alice Appleton, como se diga, que vive de una forma un poco extraña y peculiar. Y el detective Ries Barden, que al ser un detective, pues indaba más en la cosa. Y es que él ve muy raro que una persona, de repente, coja un arma y diga, si hay que matarlo, se mata. Pues es como... ¿What? Muerto mejor. Y encontrarte, pues, ocho o nueve armas en la casa, vale que tienes permiso, pero ¿qué te ha pasado a ti, mi vida? A ella la secuestraria la metieron en un mundo un poco turbio. Entonces, a raíz de eso, por eso llevo ese tipo de vida. Tiene secuela. Exactamente. Y no os cuento más porque no quiero desvelar la historia. La verdad, es un libro tampoco me ha superencantado. Es un libro de domingo, para mí. Que es un libro que lo puedes leer porque tiene un montón de diálogos, es muy fácil, pero a mí hay cosas que ya me han resultado pesado. Porque una escena, la autora sigue y sigue y sigue en la misma escena y en el siguiente capítulo y en el siguiente. Y eso es lo que me ha resultado un poco tedioso. Pero que en sí, hay un montón de buenas críticas de este libro, pero para mí ha sido un libro de domingo. Tampoco es malo, pero tampoco es bueno. El siguiente libro es otro libro de la hermandad. En este caso, es la Guía Secreta de la Hermandad de la Daga Negra. Es un libro complementario de la saga. Yo veo muy necesaria su lectura. Hay mucha gente que no lo ha leído y no lo entiendo porque hace falta leerlo, ¿vale? Para entender. Pues hace falta porque te estás perdiendo todo el contenido. Aquí conocemos mucho más a los personajes, conocemos aspectos de ellos que no vemos en los libros. Tenemos una historia que es la de uno de los personajes que aparecen en el tercer libro. Aquí se amplía. Y también vemos... Y también vemos... Es que le estoy... Le estoy teniendo... Le tengo... Vale. Un segundito. Le tengo vídeo en el ordenador puesto, pero claro que me sale anuncio. Un segundo, Claudia, que no tardamos. Ahora voy yo. Y también vemos conversaciones que tiene la autora con los personajes y los personajes con ellas. Eso hace que humanice mucho a los personajes, que les cojamos cariño realmente. También es cierto que hay una parte del libro que no me he leído y que no pienso leer nunca, lo dije en Instagram porque la autora hace como la muestra del borrador de lo que iban a ser sus novelas y yo no quiero jamás descubrir ahí los trapos sucios porque sería como ir al rodaje de una película. No quiero enterarme de cómo se hace la magia, ¿vale? Yo quiero ver la magia en directo. Y nada, que os lo recomiendo muchísimo. El siguiente libro es Harry Potter, bueno, and the Chamber of Secrets y la Cámara de los Secretos que yo me lo estoy leyendo en inglés porque quiero afianzar el inglés, ya lo tenía, o sea, tenía un nivel, tengo un nivel de inglés medio pero como ya no doy clases dije voy a empezarlo y este libro me ha gustado más que el primero que estaba leyendo en inglés, a lo mejor ya porque tengo más soltudas a la hora de leer. La segunda película siempre ha sido como mi favorita, la tenía de pequeña viéndola siempre y a lo mejor por eso este libro pues me ha llegado un poco más y eso que quiero continuar con la saga que no he terminado de leérmelo porque lo leo más despacio porque me paro más en la lectura, pero eso que me ha súper encantado os lo recomiendo muchísimo y si queréis afianzar el inglés y mejorar os lo recomiendo que no tiene, tiene palabras a lo mejor un poco más raras pero la mayoría son bastante fáciles. Amante vengado de J.R. Regal otro libro de la hermandad este me ha cundido mucho en este caso conocemos a Revenge un macho que está siendo probado por la hermandad están probando su lealtad él es nieto de un hermano hijo de una elegida pero es hijo de un sinfaz una raza mala malísimo ellos son los devoradores de pecados y aquí pues eso la hermandad valora si él es buena persona o no a mí me gusta mucho también conocemos a Elena ella es una enfermera que está pasándolo mal con una situación familiar en casa y vemos como conectan como son personas muy diferentes pero eso complementan y nada que me gusta también mucho el libro y me gusta como se han incluido capítulos para darle protagonismo a los personajes malos ¿vale? porque es crucial en esta historia conocer lo que piensan los malos ¿vale? y nada que aquí están los personajes y ya está os recomiendo mucho la saga como siempre ahora yo voy a hablar de Si te enamoras pierdes de Marta Marín de la editorial Celeste este libro comienza bueno me encanta lo primero que tengo que decir es que me encanta que en el comienzo de cada capítulo hay un trocito de canción y eso me encanta porque es como que empiezas con eso y te llega mal la historia al principio hay un prólogo dedicado a las mujeres al machismo a las mujeres en la sociedad que me ha encantado y luego comienza la historia de Desiree Desiree es una chica que la verdad es que el novio que se echa a algunas temas que voy a dejarlo aparte pero me da como un poco de asco su novio no sé me ha dado esa sensación y luego años más tarde va con sus amigas a un concierto de Diego Aria que es un cantante español súper 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 mega famoso en minuto uno estalla como mucha emoción entre los dos me gusta como va evolucionando su historia su historia lo que pasa es que me ha resultado demasiado rápida al principio pero es verdad que sí que da un giro inesperado a la mitad más o menos del libro que luego está entera y eso que es un libro de lenguaje fácil se nota que la autora es jovencita como nosotras que no es nuestra edad es verdad que si es verdad que hay cosas que yo mejoraría este libro pero claro es una autora novel y yo les recomiendo que siga escribiendo porque de verdad la historia está bastante bien y puede mejorar muchísimo el turno de Eclipses de Silencio de Soledad Gil por tela de Círculo Rojo es un poemario y ya sabéis que los poemarios nos gustan un montón normalmente tiene también ilustraciones y os voy a leer uno porque siempre hace así ahí porque la ilustración está ahí dice lucha cuando las lágrimas no te dejen ver cuando la tristeza te inunde y sientas que no puedes levantar la cabeza lucha porque la vida merece la pena cuando la oscuridad te deje ciega cuando la monotonía se pegue a ti y la indiferencia te impregne lucha porque el mundo te sorprenderá ahí os lo dejo transmite mucho con textos muy cortitos y eso me han encantado las ilustraciones que acompañan al texto porque lo realzan un montón mirad este corazón por favor que lindo y eso que merece la pena darle una oportunidad a este tipo de poemarios el siguiente libro es Agatha de Tamara Guillén Ramos es un libro un poco más gordito que los demás el título da da pie bueno da nombre a la protagonista que se llama Agatha Agatha es una mujer que vive en un mundo un poco turbio donde el asesinato la violación el robo todo es algo normal pero no así Agatha estaba a salvo más o menos pero hasta que se convierte en una traidora para la mafia en ese momento las cosas cambian desde el minuto en el libro en el capítulo 1 hay una escena súper tensa que a mí pues me chocó porque es bastante tensa eso es un libro de emociones fuertes es verdad que para mí los capítulos son un poco demasiado largos debería el otro a lo mejor de haberlo acortado un poquito y es verdad que hay veces que se me ha hecho demasiado pesar el libro al medio o lo que sea pero aún así es un libro súper fácil de leer muchísimos diálogos que es lo mejor del libro que sea fácil de leer y eso que os animo a darle una oportunidad además lo tenéis en formato ebook gratis en amazon el siguiente es el suicidio del 97 de Alexander J. Cox de la editorial Letrame lo primero lo primero es que este libro formará parte de una trilogía siendo el primero y deja mucho con las ganas de leer lo que viene a continuación cuenta la historia de unas personas que viven en la ciudad de Downford una ciudad muy apacible hasta que sus vidas cambian por completo a raíz de un suicidio es un libro bastante oscuro y lo que más me ha gustado es cómo salta de un personaje a otro me parece muy importante que cada personaje tenga la importancia que merece muchas partes del libro tienen variación en el tipo de tipografía para que sepamos que está hablando de situaciones diferentes y me parece curioso es como los libros de Agatha Christie que dice estás dudando aquí todo el tiempo de todo ¿vale? no sabe qué es la verdad y si es que existe una verdad y no sé me parece un libro muy entretenido creo que estaría bien dar una oportunidad y nada que como dice la sinopsis Eddie quería hacerlo Samantha no va a esperar más Daniel se va a arrepentir Kelly tiene miedo de nuevo y yo lo dejo ¿vale? hay un batiburrillo de personajes súper interesante el libro que me releí es Decidido a obedecer de C.J. Roberts es el tercer libro de Cautiva en la oscuridad y este nos habla de un libro súper finito que yo esperaba algo más grande pero no no habla de la historia de Kid Kid es un chico que por una situación que no voy a contar es raptado y llevado a ser esclavo sexual de un hombre que se llama Felipe y su esclavo sexual que bueno hay un batiburrillo se han escenas bastante fuertes me esperaba escenas más fuertes después del primer libro pero tampoco creéis que es tan 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 fuerte ¿vale? y eso que a mí me gusta y que hay comentarios súper bajos del libro diciendo a la autora cómo ha podido escribir esas cosas y eso no censuráis cosas así que no pasa nada la autora no va a arrastrar a nadie ni lo va ¿sabes? pero yo lo recomiendo pero primero leeros el primero Cautivo en los Curios de este libro os hablé en Instagram de forma un poco negativa es Promesas en el Cielo de H.D. Cruz y me extraño mucho porque la anterior vez que leí libros de la autora sí me gustaron pero en este caso siento que ha decaído bastante tiene aventura galáctica tiene romance tiene muchísima emoción pero a mí no me ha transmitido demasiado no he conectado con los personajes como debería haber conectado creo que le falta desarrollo de los personajes para entender bien la historia creo que pasa todo muy precipitado y es como me he sentido como si estuviese leyendo un borrador como si la novela no estuviese concluida y como si los personajes se conociesen de antes y yo no me hubiese enterado entonces me da mucha lástima que no me haya gustado se lo dije a la autora pero quiero darle una oportunidad más adelante para ver si es que ha sido cosa mía que no ha sido el momento indicado el último libro del que os hablamos en el grab-up es enorme lo sentimos en el alma pero es que tenemos muchos libros y encima vamos súper rápido ¿vale? es historia de un amor turbio de Horacio Quiroga es la edición crítica de Carmen Fraguero Guerra de ediciones Alfar muchas gracias a la editorial por colaborar siempre con nosotras en este caso vemos una reedición de un libro que fue publicado en el 1908 a partir de aquí la página 53 comienza la historia original del autor que no me ha gustado demasiado porque usa un lenguaje muy arcaico para expresar su amor y sus sentimientos pero la parte de la edición crítica de la autora Carmen Fraguero sí me ha gustado porque ella hace un análisis súper minucioso me ha recordado cuando leí El balcón de las golondrinas de Becker ese análisis tan concienzudo esas ganas de querer conocer realmente al autor y lo que le inspiró os me ha gustado mucho y no sé yo creo que hay que darle una oportunidad porque merece la pena conocer las historias de Amores Turbios y eso que ya está hemos acabado es sido todo por hoy os dejamos las tomas falsas más adelante y nuestras redes sociales y un besito nos vemos a la próxima hola abuela uy 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 que bajos está esto no 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 espera ponte en posición ahí un montón de cosas sí que injusto ¿verdad? estoy grabándolo no creo sí y este pues me ha encantado se hace pipí con este también se cae en la braza ¿eh? yo lo quitaré sí es que me ha salido solo me ha salido yo lo que tengo